¿Saben la que yo flasheo? Amigos, ¿no les pasa a esta guacho? Escuchen esta Diganme ustedes si les pasa o no les pasa Porque a mi me pasa Yo estoy ahi por itara navegando Mucha lupita Mucho lupazo Mucha lupa Hay buenos productos Vamos a decir la verdad Hasta ahi esta todo ok Yo tengo un problema Cuando yo me pongo a Victoria De mina, voy a decirte de mina Porque la de los vagos no las miro, me chupan huevos No te voy a mentir porque a mi me gustan las mujeres La de mi amigo la veo porque de golpe veo Al galgo que esta asando un chancho Veo al juanjo que esta jugando a la computadora Veo al tambú que esta tomando un té Ve lo de tus amigos viste, pero Después te voy a ver la de las mujeres No te voy a mentir viste, yo me meto a la lupita Monele, meto a la lupita y veo un par de carne Hasta ahi esta todo ok Y después están las minas que yo sigo Que de golpe me pongo a Victoria Y te preguntan Mejor amigo Y voy a decir ahi va guacho Le voto o no le voto Obviamente le va a votar viste A mi el tema es que yo pienso que Cuando te agregan a mejor amigo Te agregan a mejor amigo Sin que se lo pida eh porque Ahi ya esta teniendo un point Ahi ya 7-3 Es otra cosa que cuando vos votas Y te agregan No, no le voy a mentir, no le voy a mentir No voy a hablar boludeces A mi muy pocas veces son las que me ha pasado de que Si hago una piba y me mete la lista verde de onda Que esta si me pasa no voy a mentir Me agregan cuando voto Pero si no no, pero si no no Y estaría buena que te agreguen sin que vote Porque decía ah pará pará eh Y no, y no pasa Eso lo cuento porque ahora Recién cuando estaba pasando el video Pum me metí y vi una historia Te agrego a mejor amigo Si no, mas vale que te voto que si Mas vale que te voy a votar que si Que me meto a mejor amigo No te das cuenta que quiero estar mejor amigo Pero después hay otro tema El tema es que cuando te metieron a mejor amigo Vos que esperas, esperas ve Esperas ve un culo gordo yanqui todo desubicado Esperas ve, esperas ve dos fierros Esperas ve una bolsa de cogollo bien verde Pero no, no, te metes Te meten a mejor amigo guacho Y que hay un licuado, hay un licuado Que lo subieron a mejor amigo Porque si lo subían a la historia común Le estaban haciendo promoción a la empresa Y decí no, 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 porque Porque estoy en esos mejores amigos Yo quiero la negra desubicada Que tiene todo el culo agarrable Yo quiero eso, eso es lo que quiero Pero porque es lo que me gusta a mi, ¿me entendés? Y no digo que este mal lo del licuado Bueno si, esta mal el licuado Porque podes subir otras cosas mas piolas Que un licuado, ¿entendés? No se, subir, mirá, me hablo el pajero este O que los crachen algunos, ¿entendés? Corte de que me cago de risa Cazar el fútbol Osea que suban algo distinto, ¿entendés? J necesita con que pajearse Nada, tranqui, ahora le pego suave Ahora desde que soy famoso tengo a todas las mujeres No me ves Y ahora hay un tema Que es el siguiente El tema es cuando te meten a mejor amigo Está bien Vos decís bueno El tema es cuando suben jueguitos Suben ¿Votamos o te elimino? ¿Qué hacés? ¿Votamos o te elimino? ¿Te hacés la divina fiera? ¿No querés participar en una historia de... ¿Qué prefieres? ¿Gomita o chocolate? ¡No! Yo quiero participar en una que diga ¿Qué te gusta más? ¿Mi teta o mi culo? Y yo votar ahí Mirá, no, me gusta más esto por esto Y si querés te doy hasta motivo de respuesta Te digo, me gusta más tus tetas por esto Me gusta más tu culo por esto No, no quiero, no Las gomitas de eucalyptus me gustan más Sí, soy un raro de mierda ¿Entendés? No le voy a responder eso Porque le digo que me gustan las gomitas de eucalyptus Y me cuelgan Yo quiero... Yo quiero eso, guacho Yo... Yo tendría que vivir en Estados Unidos Yo tendría que vivir en Estados Unidos ¿Me entendés? Y vos querés... Vos querés unos mejores amigos Y no tenés esos mejores amigos Viste, porque más que mejores amigos Los que yo quiero son unas terribles perras Esta también me molesta de mejor amigo No te voy a decir incluso porque son diferentes puntos Este es un problemazo Yo lo digo en el caso de las minas, viste Porque... O sea, a mí me caben las guachas, ¿entendés? No sé, en el caso de los varones tampoco lo he visto igual Estoy en el mejor amigo de los vagos Pero no lo he visto Y en varios casos de las minas, boludo Es cuando te empiezan a contar los problemas, viste Y uno ahí como que se siente medio... Medio... Como en un trance Como en un mal viaje del cráneo Que decís... ¿Y yo qué mierda hago acá? ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué le respondo? A que la mina está bajón Porque... X motivo No se me viene ninguno a la cabeza Ahí vos cuando vos decís... Uy, no... ¿Para qué estoy en estos mejor amigos con la mina bipolar picadísima? Que un día está con la mejor, te quiere coger y al otro día te va a dar una puñalada Porque está re picada que se le rompió el rimel, se le rompió el pintalabio y está re picada Decís... Son problemas re chotos lo que yo estoy diciendo No son problemas que decís... Me faltan... Me... Me están por... Por... Me... Me... Me sacan de la casa, boludo Es un problema re pelotudo, viste Me peleé con mi mamá porque me hizo mi adolesce de pollo y yo quería de carne De berenjena porque soy ovulaito vegetariana Son problemas sí, boludo, son problemas muy pete Y vos decís... Tanta gana tenés de hacerte ver por... Tenés... Te peleaste con tu mamá por una comida, ¿me entendés? Pero también hay un tema, que son mejores amigos Si funcionarían como tendrían que funcionar tendría que haber... Tendría que haber 6 personas Y no... El mejor amigo tenés a 300 cristianos A 300 perras que esperás que te respondan la historia y ponés para juntarte y te votan 2 Nooo, ese problema... Yo no subo nada Yo no subo nada Yo no subo nati Yo no voy a mentir 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 porque ustedes son mis compañeros Ustedes son mis compañeros